¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en un capítulo más de Roblox Pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para pertenecer a esta familia vikinga ¡Ahu! ¡Ahu! Y bueno, como veis, tengo un Pokémon nuevo, ¿vale? He estado farmeando un poquito Y este, este Pokémon, me lo cambió un chico, ¿vale? Un chico de por aquí Me hizo un intercambio y la verdad es que gracias a Chamaleón He podido, he podido subir bastante rápido Estos son nuevos Pokémon que tengo, Bomber, Lucille, Ninja y he conseguido también a estos, a Grumpy Y bueno, cuando mezclamos a 10, parece ser que cambian de color y suben de nivel, ¿vale? Pero ya está, no puedes ni evolucionarlos ni nada por el estilo cuando tienes 10 de la misma especie Vale, eh... Tengo dinero para poder ir Aquí tenemos a Rebe, hola Rebe, ¿qué tal? Vale, entonces, eh... Gracias a ellos pues lo hago muchísimo más rápido, ¿vale? Como estáis viendo Entonces lo que es genial Vale, es perfecto Y también me ayuda que cada media hora pues me den un cofre O sea, me den mil y pico, entonces también me ha ayudado Así que vamos a ir a Puerto Arcoiris Vale, hola, ¿qué tal? Eh... Ok, venga, te los pago Vamos a ir a Puerto Arcoiris ¡Madre mía, madre mía, qué chulo, ¿no? Camino sobre el agua ¡Guau, está chulísimo! ¡Es súper bonito! A ver... ¡Guau! ¡Qué guapo! Vale, como estamos viendo, allí hay otro ¡Madre mía, qué chulo, ¿no? Vale, esto es Puerto Chicle Vale, y aquí pues Obviamente lo típico de Podemos seguir Farmeando Lo único que esta vez farmeas Más cantidad, ¿vale? Zona nueva Entonces, estos árboles de aquí Vale, este tarda más en hacerse Lo que quiere decir que me dará más Vale, es estupendo Vale, aquí tenemos más Pokeball de estos Estupendo, maravilloso Vale, como estáis viendo Ahora cuesta mucho más Cosa que es En el otro lado Pues ya directamente Se acercaba a mi Pokémon Y ya lo cogía Y ya está Aquí, en cambio Tarda su tiempo, ¿eh? ¡Madre mía! Vayan a ayudarle, por favor, ahí Vale, ¿qué pone aquí? En los arbustos Encuéntralo Un pez salvaje angular En los arbustos ¿En serio? ¿En los arbustos me saldrá? Curioso A ver si es verdad ¡Ey! Una Pokeball Esto es una manera de ganar dinero más rápido En una nueva zona, claro Ya que te da más cantidad todavía por... Vale, vale Me parece bien No podemos entrar aquí Quizás A ver No, ¿verdad? Creo que estos son decorativos Sí, son totalmente decorativos Vale ¿Y aquí en medio ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Eh... No sé qué es esto en sí No tengo ni la menor idea Pero... Ok, ¿vale? ¿Ha aparecido algún arbusto o algo? No Vale Ahora tenemos Pueblo rocoso ¿Y cuánto me cuesta más o menos Entrar aquí, chaval? Hola ¡380.000! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, pues lo bueno es que... Estamos casi casi cerquita Así que, por favor Mientras vayan... Consiguiendo monedicas Vale, ahí apareció una Pokeball Perfecto Eh... A ver si aparece... Vale, otra Pokeball por aquí Maravilloso Otra Pokeball por allí Estupendo y maravilloso Es genial porque así... Es más rápido Vale, ahora mismo ya consigo Tengo los... Los 80.000 Lo que es maravilloso Vale, vaya por este árbol Por fi ¡Madre mía! Este sí que tarda, ¿no? Eh, mira Échale una mano ahí, por favor Y aquí, por favor Porque si no No terminamos nunca Vale, perfecto Échenle una mano ahí Por fi Vale, perfecto Ok, vale Aquí hay otro arbusto No sé si... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué es esto? ¿Hola? Ah, vale ¡Madre mía! Venga, los cuatro ahí ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué me estás contando? ¿Un... ¿En serio? Un millón seiscientos mil ¿Pero qué es lo que hay aquí dentro? ¿Será el Pokémon ese legendario? ¡Madre del amor hermoso! Es que tengo los cuatro Pokémon ahí Y es que no puedo abrirlo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy por 76.000 Y es un millón ¡Vamos, madre mía! Después de esto ¡Madre del amor hermoso! ¡Brutal, brutal! Ahora entiendo para qué era este círculo aquí en medio de la nada Y aquí pone Pec salvaje angular en los arbustos Encuéntralo En los arbustos Quizás... No sé cómo ha aparecido este cofre aquí No sé si es al estar en... Con los arbustos Quizás aparece este cofre ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero voy por setenta... ¡Madre mía! ¡Ciento setenta mil! ¡Pero estamos locos! ¿Qué pasa? ¡Madre del amor hermoso! ¡Hasta llegar a un millón seiscientos mil! ¡Estamos locos! ¡Dios mío! ¡Llevo por doscientos mil! ¡Dios! ¡No sé cuánto tiempo voy a estar aquí! ¡La verdad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale! Pues lo que voy a hacer Me voy a quedar aquí ¿Vale? Y con la magia de la edición Pues... Ya sabremos saber Qué es lo que me han dado ¿Vale? Cuando le quede poquito poquito Pues... Ahora volvemos ¿Ok? Así que... Hasta ahora ¡No! ¿En serio vino este chico? De verdad Qué malo, tío Yo aquí esperando Qué fuerte Y viene el chico Y va y me lo quita De verdad ¿Pero por qué? ¿Qué le ha hecho yo? Y yo aquí esperando impacientemente De verdad Qué mala people ¡Qué mala people! ¡Joder! Yo quería saber A ver qué había en ese cofre Porque si era tanto De un millón y pico ¡Jolín! Yo quería saber Lo que había No sé cuándo te lo dan No sé si es a través De hacer arbustos Quizás es cuando aparezca Ese gran cofre Por los arbustos Creo que sí, ¿no? Que es por... Por arbustos Mira, aquí tenemos un arbusto Vale, no sé si ha aparecido Alguno más No ¡Jolín! Tío, me quedé con las ganas Qué mala people Tío, vamos a pueblo rocoso Anda, por favor Madre mía Sí, venga Te lo pago Vale, aquí estamos Una nueva Zona Lo que aquí costará Mucho más todavía Me supongo Madre mía Sí, bastante Costaría mucho más Cada arbolito Necesito los cuatro Para poder Vale, tenemos aquí Para bañarnos Qué bonito Vale, esto Es cierto que consigues más dinero Pero es cierto que tardamos más en conseguirlo Porque tengo que subir de nivel a A mis Pokémon Venga, vamos Vamos Vale, aquí tenemos otro arbolito Voy a ir a por los árboles Que me dan Me dan caramelos Y la verdad es que los necesito Para poder evolucionar a uno Que me gustaría ver Más o menos Cómo es la evolución en sí Venga, vayan los cuatro aquí Anda Hay los cuatro ahí Por fin Lo que no sé Es que yo creo que solo te permite cuatro Otro arbolito por aquí Vale, primero vamos a hacer este Vale, perfecto Mientras que vayan con ese arbolito aquí Los cuatro Vale, vayan haciendo ese arbolito Por fin Vale, esto Vamos a ver cuánto ¿Ya lo hicieron? Ah, vale, sí, ok Eh, vayan Este de aquí Por ejemplo Camino Esmeralda ¿Cuánto vale? Dos millones Y tengo un millón Madre mía Madre mía Eh, venga Échales una mano, hombre Vale, pero se consigue relativamente fácil ¿No? A ver Eh, sí La verdad es que consigues bastante dinero Eh, en este Claro, porque ya que vas A medida que vas yendo de ciudad en ciudad Pues te es más Más fácil conseguir dinero Tardas más, pero es más fácil ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, lo que decía Oh, qué chulo Espérate, espérate ¿Qué es esto? Guau, qué guapo Vale Trescientos sesenta y cinco Trescientos sesenta y cinco Este setecientos treinta y cinco Ciento ochenta y siete Dos mil Cuatrocientos Entonces Este es el que menos Es lo máximo que me permite ir Mientras Entonces voy a poner este Obviamente ¡Qué chulo! Qué guapo Y es de oro Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ah, amigo Entonces Ahora entiendo ¿Vale? Cuando dicen No sé qué Encuéntralos Es porque están en los arbustos Sí, a medida que vayas De arbusto en arbusto Oh, qué chulo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vale De un montoncito Más o menos La verdad es que conseguimos Bastante Ey, ey, ey Aquí hay una Pokeball 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 La, la, li, lo, li, lo, lo Vale Vamos, vamos, chicos Vamos a ver Tengo doscientos seis mil Eh A ver cuánto cambia Cuando lo consigo A ver cuánto dinero me dan Madre mía Setenta mil Vale Setenta mil me dan Madre mía Vale Entonces sí es más fácil Subir aquí Vale Lo que es perfecto Ay Otra Pokeball allí Corre, corre Venga Coge esa Pokeball Vale Vayan a por ella Vale Y entonces lo que voy a hacer También al conseguir Bastante dinero El poder Eh Poder Comprar más Pokemon En la tienda Vamos a volver para atrás Ey, ey, ey Espérate, espérate Antes de volver para atrás Porque es una manera Más rápido De conseguir Bastante dinero Gracias a estas Pokeball Y a los Y a los cofres La verdad es que te ayuda Bastante Vale Perfecto Y maravilloso Vamos a volver por aquí Y al conseguir Pokemon más Poderosos Pues puedo Abrir este Este cofre de aquí Jolín Me quedé con las ganas Yo quería saber Qué es lo que había En ese cofre Madre mía Era Un millón Seiscientos mil Y vino uno Y lo abre Súper rápido De verdad Qué mala people Qué mala people Qué mala people Vale Cuánto es el último No sé cuánto No sé si solo me va a dar Para uno La verdad es que No estoy exactamente segura Vale Ahora sí Tigo aquí Vamos Voy súper rápido No Siguiente Lo hacen enseguida Vale Y lo bueno es que Tenemos Cincuenta segundos Para conseguir El Otro cofre Cuánto pides aquí Seiscientos mil Vale Vamos a ver Perfecto Uno nuevo Maravilloso Vamos a ver Cuánto tienes Mil doscientos sesenta Es genial Cuatrocientos diecinueve Setecientos Cuatrocientos Cuatro Cuatrocientos diecinueve Este es más que este Pero este está en nivel dos Y te coge tres caramelos Y este no Vale Entonces ponemos este Y sacamos a este Vale Entre más poderosos Muchísimo mejor Vamos a picar en otro A ver No Me salió el mismo ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? De cruel Vale Este lo mismo Mil trescientos ocho Este voy a guardarlo Y voy a sacar a este Vale Lo que así Me ayudará mucho más Y conseguirán más rápido Y al subir de nivel Pues también le van subiendo Esto De cuántas maneras Puede ir recogiendo Vale Perfecto Este me puede coger Tres caramelos Lo que es maravilloso Un dos Tres Cuatro Cinco A ver si consigo más cacas Y veis lo que os dije De A ver si consigo más cacas Madre mía No sé ni lo que hablo ¿Verdad? Suena bastante feo Una caca Bien genial Una caca Por favor Otra caca Quiero cacas Quiero cacas Otra caca Perfecto Necesito otra caca Por favor Otra caca Otra caca No No quiero un conejo ¿Cuántas cacas tengo? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Por favor Otra caca Necesito cacas ¿Vale? Solo cacas No, pero no me des conejo Necesito caca ¿Vale? Para enseñaros que cuando Tengo diez Eh, como evoluciona Pero, pero que no me des conejos Jolín Pues al final Pues voy a conseguir los diez conejos Como sigue así Venga Vale, bien Genial Necesito otra caca más Por favor Otra caca Vivan las cacas Y me da otro conejo ¿En serio? Por fin Por fin, por fin Otra caca Por fin, por fin Por fin Bien Estupendo y maravilloso ¿Cuántas tengo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ay! Necesito una caca Solo una caca Y nada más Solo Eh, vale Acabo de conseguir uno nuevo Pero no quería ese Quiero una caca Quiero una caca Una caca Bien Gracias por la caca Vale Entonces Eh, cogemos a uno Eh, creo que todos están al nivel uno O, yo tenía aquí una caca Vale, este al nivel cuatro Eh, todas estas son de nivel uno, ¿no? Vale, pues vamos a por este Y ponemos Shini ¿Vale? Y ahora tenemos una caca rosa ¿Vale? Porque teníamos diez cacas Y lo que hacen es agruparse las diez cacas Y cambia de color Pero ya no puedes ni evolucionarlos Ni nada por el estilo ¿Vale? Y se quedan así como con esto Con este arcoiris detrás De fondo Y cambian de color ¿Vale? Y así sería sucesivamente Con cada uno de todos los Pokémon ¿Vale? Entonces vamos a conseguir Este tesorito de aquí ¿Vale? Maravilloso Perfecto Vale Y entonces Voy a seguir Farmeando gente Para seguir yendo a más mundos Y para poder ir también Espera, espera ¿Cuánto te pedí a la ciudad de oro? Ya que estamos En lo del Valle de Mamá Sigo sin saber Cómo desbloquearlo La verdad No tengo ni la menor idea ¿Cuánto me pides? En cien mil Vale Estupendo y maravilloso Los tengo Los tengo ¿Vale? ¡Uh! ¡Wow! Estos son con diamantes ¿Vale? Con diamantes Tengo setecientos diamantes ¿Hola? ¡Ey! Aquí hay un cofre ¿Hola? ¡Oh! Esto es pasando por encima ¿Y esto? ¿Y cómo puedo coger esto? ¿Y este árbol? ¿Qué hago? No puedo No puedo Solo paso por encima Y ya está O sea Los cofres no puedo pasar por encima Sino simplemente Hago esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Esto es con robux Robux Eso Como se diga Porque no puedo pasar Sobre los cofres Y no puedo hacer nada No puedo Vale Entonces Aquí solo paso con Por encima Para poder conseguir Nuevos Pokémon ¡Esto es mío! Dime que me lo das gratis ¿De verdad? A ver No No me lo das ¿Por qué? ¿Es solo decorativo? ¿En serio? ¿De verdad? Madre mía La verdad es que es súper chulo Vale Recompensas Vamos a ver aquello de allí Mientras pasamos por esto Vaya Y hay otra cosa ¿Esto qué es? 200 Slop ¿Un Slop? ¿Para tener otro Pokémon? ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que es para tener otro Pokémon? Dime que sí Por fin 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 Este tiene 419 Y este 700 No No puedo No puedo Yo pensaba que sí No sé en qué me acabo de gastar el eso Pero vale Ok Vale ¿Y aquí qué? Madre mía ¿Un millón 200 mil? Madre mía Madre mía No entiendo el por qué Espérate 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 Y si compro aquí Este Pokémon Tan Chachi Pistachi Quiere decir Que Tengo otro Pokémon Perfecto ¿Y puedo sacarlo? No puedo sacarlo No puedo sacarlo Vale Este me recoge diamantes Ah, vale Ya entender Ya entender Vale, vale, vale Entonces Me quito uno de estos mismos Mira, me voy a quitar este Y me pongo este ¿No? Y entonces Con este Sí puedo conseguir Lo que son los cofres ¿No? Claro Porque no tengo Pokémon Que Que vayan a por los cofres Ah, amigo Ya entender Ni tampoco por los árboles Claro Aquí es como otro mundo Que necesito otro tipo de Pokémon Para que Ah, amigo, amigo Ya decía yo Mientras que en estos Los normales Los paso Los cojo yo por encima O sea Pasando simplemente por encima Que guay Me encanta Me encanta Vale Este me mola mucho más Y es una manera también De conseguir Pokémon Lo que son las recompensas Pero Voy a Voy a ver si puedo comprar algo Esto ¿Terminaste? Sí, terminaste Mira ¿Puedes ir a por este? Porque este es más grande Este cofre es mucho más grande Sí Es más grande Vale Voy a ir pasando por aquí Vale En lo que llego Hacia el sitio Para comprar Pokémon Vale Perfecto Mira Vete a por este Porfi Vale Eso Al final Puedo cogerlo O no puedo cogerlo El reward este Que es lo que me dan Cada Cada cierto tiempo A ver ¿Puedo cogerlo? Sí Estupendo y maravilloso Vale, vale Perfecto Mira Vete por este cofre Que es bastante grande Y vamos a ver Si podemos comprar aquí Algún Pokémon Eh ¿Cuánto pide aquí? 30.000 Vale Tengo Venga Vale Tengo a este Y puedo pedir otro A ver si me sale uno diferente No Me salió el mismo Qué pena Vale Ok Pero estos son de aquí Ya directamente Ah amigo Eso está muy chulo Vale Porque es otro mundo diferente Con Pokémon diferente O sea Pokémon Me refiero De que aquí Necesito Pokémon Para conseguir Diamantes Y para volver Para volver Es aquí Me supongo ¿No? Vale Para poder salir Vale Y aquí Si es los Pokémon Estos que tengo Ah amigo Qué chulo Vale ¿Y qué pasa con lo del Valle Magma? Es lo único que no entiendo Necesito desbloquear Valle Magma Pero No entiendo No entiendo todavía Lo del Valle Magma La verdad Así que bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Voy a seguir Farmeando Para poder Seguir mirando más mundos Y también En el otro mundo En la ciudad de oro Voy a seguir también Farmeando un poquito Y así a ver si Te conseguimos más Pokémon ¿Ok? Así que bueno gente Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y por supuesto Os invito a continuar Con estas aventuras ¿Ok? Así que eso es todo por hoy amigos Bye bye Subtitulado por Jnkoil